...de una leyenda y sus luchas contra sus peores rivales, el cáncer que padece en la garganta y la muerte de su padre. Durante la próxima media hora conoceremos la historia de Blue Demon Jr., un capítulo que sin duda los dejará con un nudo en la garganta. Bienvenidos. Blue Demon Jr. nace un 19 de julio de 1966 en un lugar desconocido de la República Mexicana. Bueno, yo nazco en una familia, como ustedes lo ven, muy especial. Hijo de Blue Demon, mis hermanos Alejandro y Marla. Yo creo que el nacimiento de la persona es lo menos importante. El nacimiento de Blue Demon es en Monterrey, Nuevo León. Y realmente yo creo que el personaje principal que es Blue Demon, pues, es netamente regio. El hijo de Blue Demon y Doña Goyita crece independiente y solitario bajo la tutela de su abuela. En sus primeros años de vida, Blue Demon Jr. poco a poco se hace consciente de la celebridad de su padre, aunque como niño no siempre alcanza a comprender la arriesgada profesión de su progenitor. Pero tú no comprendes, hasta que no tienes cierta edad, cuál es la capacidad de la gente para querer a un personaje enmascarado como Blue Demon, representado por un agente normal, una gente que sufre, que llora, que se lastima. Hasta que ya llegas a una etapa, pero de niño es bonito porque lo único que me hizo falta de mi padre es presencia. Cuando él estaba trabajando y no podía acompañarlo, obviamente carecía de padre. La que me cuidaba era mi abuelita. Yo lloraba, de hecho yo lloraba cuando veía que le estaban pegando a mi papá. Y mi papá optó por que no me llevaran ya, definitivamente, hasta que yo no me controlara. Él me explicaba que era la manera de ganarse la vida y que también los compañeros que él tenía enfrente, también tenían familia y también tenían hijos. Y pues el deber de ellos era ganarle y pegarle, de alguna manera ganarle a mi papá para darle de comer a sus hijos. Entonces fue cuando empecé a comprender que esto era un modus vivendi. Nada común con todos los niños, sus papás abogados, doctores, licenciados, maestros, etc. Nada comparable con lo mío. Entonces, para mí fue algo difícil de aceptar que mi padre tuviera que ser golpeado para poderme dar de comer a mí y a mis hermanos, y a mi madre y a mi abuela. Sostenía una casa y una familia como la sostuvo él. Durante esta época, el futuro sucesor de Blue Demon no sospecha que hacia su juventud se verá atraído por la ruda profesión de gladiador. Me enseñó a ser responsable, me enseñó a ser profesional, me enseñó a ser una persona humilde, una persona sencilla. Y gracias a él, realmente, donde quiera que esté, yo sé que eres un ángel, papá, por lo que dejaste aquí en la tierra. Blue Demon Jr. crece admirando al luchador que durante medio siglo simbra las arenas de lucha libre como una potente ráfaga de color azul. Desde ese momento que se puso la máscara, él ya había formado su mito, el tosco, el manotas. Entonces, definitivamente, lo único que hizo fue continuar su... lo que él ya había soñado, porque él dijo que él iba a ser alguien, que iba a regresar. Y de hecho, pues sacó a mis tíos, a mis abuelos, y les dio preparación a muchos de ellos, y les dio hogar, y los sacó como familia. Y yo creo que lo que él hizo, pues, una persona con alcances inesperados, lo que él logra transformar de su realidad es un mito, porque nadie lo conoce, porque es un héroe de carne y hueso, porque es un héroe de ciencia ficción que existe, no es como el Superman, no es como el Batman, que cambian el personaje, no. Él siempre fue la misma persona, y él fue el que creó, el que creó su leyenda, a base de mucho esfuerzo y superación. Y así, al concluir sus estudios en la Academia Militar, y mientras cursa la carrera en sistemas computacionales en la Universidad del Valle de México, finalmente se decide a emular a su famoso padre. El luchador que venciera al santo en una pelea histórica, pone tres condiciones a su hijo para comenzar a entrenarlo. Compañeros de la universidad me dicen que, ¿por qué no continúo la tradición? Ya había salido a la luz el hijo del santo. Entonces, ellos me empezaron a picar la cresta. Yo ya era luchador amateur en ese entonces. Y pues, decidí un día ir a buscar a mi papá al gimnasio, y comentarle que si me enseñaba la lucha profesional. Pero me puso tres condiciones. La primera, que regresar a la casa. La segunda, que entrenara, empezar a entrenar al día siguiente. Y la tercera, que para debutarme quería un título. Entonces, pues las tres condiciones las tuve que cumplir. Me regresé a la casa, empecé a entrenar al día siguiente, y a los dos años le entregué mi título profesional. Antes de abrazar la lucha libre, Blue Demon Jr. pasa por una etapa de luchador amateur, en la que participa como seleccionado nacional, representando a México en Cuba, y en los Juegos Panamericanos de Chile, donde conquista medallas de plata. Debido a una lesión en el hombro, deja de participar en la Olimpiada de Los Ángeles. En esta etapa, Blue Demon Jr. está muy lejos de sentir respeto suficiente por la lucha libre profesional. Lo que vales como amateur, tienes un concepto erróneo. Piensas, piensas que como amateur, la lucha libre profesional es una mentira. Y yo no se lo expresaba cuando era amateur a mi papá por un respeto, porque yo comía de supuestamente esa mentira. Pero cuando llego a la lucha libre profesional, y me doy cuenta que la lucha libre profesional es verdadera, entonces me aferro a ella, porque dije, caray, mi padre se ha roto el alma, ha sudado, ha sangrado, se ha lastimado, para que yo vista, coma y calce, igual que mis hermanos, pues yo quiero poner un granito de arena, con lo mismo para mi familia. Definitivamente me doy cuenta que la lucha libre es real. Y nada de lo que se imagina uno, cuando no conoce el deporte de la lucha libre, pues nunca se va a imaginar que con una mano pueda yo vencer a un contrincante, y con dos dedos lo pueda yo rendir, como azafarle un hombro, como romper una rodilla, como desnucar, como romper un cuello, todo eso, todo eso se va aprendiendo. De por sí llevo una doble vida, mi doble vida me permite hacerlo. Me pongo la máscara y soy, me la quito y nadie me reconoce. Su accidentado debut profesional ocurre un 11 de julio de 1985 en Tijuana, Baja California. Esa noche se mide en el cuadrilátero contra el perro aguayo, Fishman y Kato Kun Lee, siendo sus aliados Villano Tercero y Blue Demon. Blue Demon Jr. sube al ring con un exceso de confianza. Se siente demasiado respaldado al llevar el nombre de una figura mítica. Subestima a sus contrincantes, sufriendo así su primera derrota. Yo creo que llevaba yo tres monstruos como rivales. Pagué caro mi debut, perdí, todo se paga. La novata es un precio justo el que yo pagué. Pero definitivamente yo creo que aprendí mucho de esas personas. El perro aguayo me aconsejó, me ayudó muchísimo y hasta entonces yo sigo guardando sus consejos, sus comentarios. Mi padre, Felipe Llano Tercero, Kato, Fishman, todos ellos, después de haber tenido como rivales a ellos, pues hablaron uno por uno, en distintas ocasiones. Fueron tomándome y hablando conmigo. A mí me habían desubicado. Yo estaba con los pies arriba de una nube. Con su primer descalabro, vuelve a tocar el piso. Iba a ser un estrellón y que ya era famoso. Y no, era apenas la puntita del iceberg que iba a salir. Si yo hubiese ganado, quizás si me hubiera yo creído todo lo que me habían dicho, de que yo era, de que yo iba a ser. Definitivamente yo creo que al subir al ring y ver toda la gente, ver todas esas miradas, me hice chiquito. Me hice de mi tamaño original. Yo estaba muy inflado, pero únicamente yo lo sabía. Nunca lo externé. Nunca fui grosero con la demás gente, ni pedante, ni antipático. Eso era nada más mío. El que tanta gente me mirara y el haber perdido me hizo regresar a mi tamaño original. Y eso justamente es lo que me hizo centrarme realmente. Durante esta época, Blue Demon Jr. no sospecha que en los próximos años se convertirá en una figura de talla internacional. El cáncer para mí es el no perdón. Es el no perdón, el no aceptar, el no perdonar algo. Cuando yo haga el recuento de todos mis errores y yo vea a quién no he perdonado, me voy a dar cuenta de dónde proviene mi mal. Mientras se acerca la pelea del retiro de su padre, Blue Demon Jr. comienza a labrar su carrera. Primeramente, luchamos de parejas en Tijuana, Nueva California y así duramos un año, duramos un año. Posteriormente, en Iguala Guerrero, mi padre se resiente de una vértebra. Me lo llevo a la casa y decidimos que tiene que guardar reposo y es cuando me suelta que empiezo a trabajar yo solo en la lucha. Posteriormente a eso, mi padre empieza a tomar conciencia de que ya es hora de su retiro. 1988 se convierte en el año del retiro de Blue Demon en una pelea efectuada en la Arena México en la que el Tosco comparte el cuadrilátero con Blue Demon Jr. y Ringo Mendoza enfrentándose a Emilio Charles, el pirata Morgan y Satánico. Se organiza el retiro, se organiza el retiro de mi padre en la Arena México. En ese entonces era Ringo Mendoza, Blue Demon Jr. y Blue Demon en contra del satánico Emilio Charles y... me falta uno por ahí, se me fue. En ese entonces llevábamos la responsabilidad y el retiro de mi papá y lo único que me dijo hijo, de aquí en adelante te quedas tú solo. Cuando bajamos del RIN me abrazó y él se fue a la casa yo me fui a mi casa posteriormente nos juntamos y platicamos y me dijo el amigo, el compañero lo tienes pero arriba del RIN ya no voy a estar contigo. ahora te quedas tú solo haz lo mejor que puedas y yo confío en ti. Y esas palabras no se me olvidan. Yo creo que como te digo a raíz de la muerte de mi padre es justamente cuando empiezo a aplicar todos los conocimientos que él me da. La nostalgia atraviesa la noche la gente quiere a Demon el público quiere que siga viva la leyenda de la máscara azul la tradición no se interrumpe continúa con la herencia de un sobrenombre Blue Demon Junior quien no solo adopta la máscara sino el doble juego de imaginación y tenacidad. Antes batallaba yo con mi papá para que fuera conmigo a las arenas ahora lo llevo conmigo a todas las arenas el ponerme una bota es ponerme la bota de mi papá el ponerme las mallas es ponerme las mallas de mi papá y el ponerme la máscara es ponerme su conciencia es ponerme todo lo que implica Blue Demon la leyenda. Se siente uno así chiquito se siente uno chiquito se siente con una estafetota de este tamaño es un chiquito entonces definitivamente dices podré y te das cuenta que si él vio algo en mí fue por algo si él no hubiera visto que yo tenía ese entusiasmo esas ganas de llevar el nombre él me lo hubiera dicho sabes que no te quedas con el nombre definitivamente después de eso fue punta de lanza para que me fuera al extranjero a Japón a Alemania a varios países y gracias a Dios a donde no llegaba él llegaba yo a donde no llegó él llegué yo de por sí llevo una doble vida mi doble vida me permite hacerlo me pongo la máscara y soy me la quito y nadie me reconoce afortunadamente el llevar una doble vida también me ha enseñado a llevar una doble inteligencia pienso ahorita como Blue Demon no pienso como la persona que soy Blue Demon tiene que dar lo mejor de sí siempre la persona que está representada bajo de esta máscara es más vulnerable que lo que es Blue Demon quizás yo con máscara tú me ves ahorita me estoy aguantando un dolorcito y sin embargo estoy aquí brindándoles pues un pequeño un granito de lo que es mi vida sin embargo me quito esto y me voy a mi cama a descansar y ahí me puedo revolcar ahí me puedo azotar y ni quien se preocupe más que mi familia por mí en este momento de su vida el creador de llaves como la Rosa y la Demon suple de revés no sospecha que existirá un poderoso contrincante al que no podrá vencer ese día estaba yo en mi departamento me mandaron a hablar que mi papá estaba desmayado fuera del metro salí corriendo iba mi hijo conmigo me encuentro a mi mamá tirada con él queriéndolo reanimar mi papá todavía tenía signos de vida un año crucial para Blue Demon Jr cuando comienza a sufrir extraños síntomas en 16 años de trayectoria en los que conquista títulos tan importantes como el campeonato mundial welter y el mundial medio de la WWA así como el campeonato mundial de peso crucero versión IWAS entre otros Blue Demon Jr enfrenta a su peor rival un cáncer en el ganglio derecho ocasionado presumiblemente por un golpe recibido que le es diagnosticado tras una meticulosa revisión su médico recomienda un tratamiento con quimioterapia y posteriormente una cirugía parcial para quitar parte del tumor sin embargo al poco tiempo éste vuelve a aparecer bueno pues empiezo a tener molestias empiezo a tener dolores temperaturas y empiezo a perder peso voy con un doctor me manda a hacer unos análisis negativo todo después me manda a hacer un exudado faríngeo también negativo y se decide descartar esto con una tomografía me dijo el doctor quiero descartar algo ese algo nunca me lo mencionó y la primera noticia que recibí dice ¿sabes qué? tienes un tumor y yo ¿de qué? ¿de qué? ¿cuál? ¿de qué? ¿de qué se trata? me dice es un tumor a nivel cervical vamos a descartar que sea maligno o enigno vamos a ver qué es si es una biopsia resultó ser cáncer maligno es un linfoma de Hodgkin y afortunadamente se se detectó en una etapa muy temprana una etapa muy temprana se erradicó pero no por completo entonces volvió a crecer volvió a crecer ya esto que te platico son cuatro años y medio de estar batallando un poquito con la enfermedad para mí es una bendición porque me hace ver las cosas de diferente manera no me hace pensar en el mañana me hace vivir mi presente al vivir mi presente estoy fabricando mi mañana pero lo fabrico únicamente por hoy no por no espero el mañana únicamente fabrico mi futuro por hoy y definitivamente creo que que el tener cáncer para los que lo tenemos es una bendición ¿por qué? porque aprendes porque aprendes te cultivas conoces sobre el cáncer cosas que que no has escuchado nunca conoces gente que te apoya gente que te da tratamientos gratis te los da tómatelo amigo funcionó te dan homeópatas aleópatas naturistas te dan todo lo inimaginable y todo lo que me dan me lo he tomado gracias a Dios puedo decir ahorita que según los últimos análisis que me hicieron mi tumor disminuyó un 18% y si todo va bien en noviembre me hace mi ototomografía al parecer ya está encapsulado ya decidiré el médico si me dan cirugía o me dejan el tumor eso ya es decisión del médico pero quiero dar las gracias a toda la gente a toda la gente que está atrás de mí a toda la gente que se ha preocupado un poquito en mandarme un correo electrónico en mandarme una receta en mandarme un tratamiento todo eso no crean que quede en el aire mi padre y mi madre supieron desde un principio mi padecimiento mis hermanos el que más ha estado al pendiente es mi hijo el más el más grandecito Luis Roberto él siempre ha estado atrás de mí él siempre me ha dicho échale ganas y yo creo que él y mi hija azul son los que me me motivan realmente mi hija se llama azul dominique qué nombre más hermoso son los que me motivan realmente a seguir aquí aferrado a la vida material porque sé que algún momentito me puedo ir allá y hacerle compañía a mi padre y de ella cuidar a mucha gente su perspectiva de la vida se transforma así como su inquietud por ayudar estamos creando una fundación para niños de cáncer esa fundación se llama Azul Platícame el Platícame por la asociación que se une a nosotros de Maggie Fernández y Emilio de niños y gente con diabetes yo me involucro a raíz de que recibo quimioterapia si veo a los niños que están sufriendo y pues no nada más sufriendo sino aguantando lo que es una quimioterapia y realmente o yo soy muy collón o muy miedoso pero los niños no decían nada y yo sí me quejaba y muchos ya los veía yo los tienen que cargar para llevarlos a sus camas o llevarlos al baño porque no tienen fuerzas no se dejan picar ya de lo cansados que están de tanta quimio esas caritas tristes me hacen pensar en ellos y me hacen llevarles un poquito de aliento un poquito de esparcimiento hay mucha gente que está con nosotros atrás muchos laboratorios mucha gente muchos amigos asociaciones entre ellas Gafel que nos invita a convivir con sus niños como luchadores vamos y les damos un ánimo un apoyo pero con los laboratorios podemos darles más entonces llevamos ese apoyo y ese más a esa gente que lo necesita eso es lo que estamos haciendo y por eso nace la Fundación Azul Platica durante esta dolorosa etapa Blue Demon Junior no sospecha que su segunda caída está por llegar el cáncer para mí para mí es el no perdón es el no perdón el no aceptar el no perdonar algo cuando yo haga el recuento de todos mis mis errores y yo vea a quien no he perdonado me voy a dar cuenta de donde proviene mi mal lo que si te digo es que es un tropezón y ahí es donde me atoré ahí me atoré tú me tocas a mi padre y yo sigo llorando estuve en Corea en Japón en Alemania Estados Unidos que él si llegó a Estados Unidos a Canadá ya dije Corea Panamá que él también estuvo por ahí yo creo que definitivamente el nombre de Blue Demon a España en España también es un lugar muy especial para Blue Demon donde se le conoce mucho empieza a ver eso de yo puse este poquito para Blue Demon y él puso este otro poquito y lo comentábamos mira yo estuve en Sudamérica en Centro y Sudamérica y Estados Unidos tú ya te fuiste al otro lado ya avanzaste o sea que bueno mi papá y yo teníamos mucha comunicación en ese sentido platicábamos mucho le mostraba yo inclusive la página de internet donde estaba él donde estaba todo y le dio mucho gusto le dio mucho gusto ver que él no estaba olvidado y que el nombre estaba vigente y en Japón de veras hice muy buen papel me llevé un trofeo como el mejor técnico del año en un torneo que se hizo allá posteriormente me invitaron a un torneo en Alemania y el nombre quedó muy bien y viceversa entonces yo creo que muchos muchos de los lugares que yo pisé aunque no conocían a mi papá nada más lo conocían por películas porque estando yo en Japón llegaba a ver los campeones justicieros doblado al japonés y se me hizo muy cotorro y se lo platicaba a mi papá de sabes que te grabé esto y lo vimos en la casa y mi papá estaba atacando la risa de escucharse en japonés entonces le digo esto es lo que tú has fomentado a nivel mundial y yo creo que mi papá no pensaba que llegaba a tantos países y que era querido en otros países me llegaban con revistas en Japón en Alemania en Corea me llevaban revistas de una publicación que ya no existe que se llamaba Lucha Libre para que yo se las autografiara pero el que salía en las revistas era mi padre entonces para mí eso era muy bonito y todo eso lo platiqué eso lo comenté y pues esa es la responsabilidad de llevar algo lo cual tú no creaste pero también le estás dando vida el luchador que ha recorrido países tan disímbolos como Japón Panamá Alemania Canadá Nicaragua Estados Unidos Francia Corea y Singapur para preservar la leyenda de su padre enfrenta a su segunda caída en el ámbito personal el 16 de diciembre del año 2000 alrededor del mediodía Blue Demon sufre un inesperado desmayo a las afueras del metro potrero en las calles de Victoria e Insurgentes Norte ese día estaba yo en mi departamento me mandaron hablar que mi papá estaba desmayado fuera del metro salí corriendo iba mi hijo conmigo me encuentro a mi mamá tirada con él queriéndolo reanimar mi papá todavía tenía signos de vida le ordeno a mi mamá que suba la camión que se la lleven porque estaba poniéndose muy mal mi mamá está enferma y trato de reanimar a mi padre lo único que recibo es el último suspiro el último suspiro de Blue Demon y al tiempo que estuvo ahí el último aliento lo tengo yo y me lo llevo me lo llevo a la casa en contra de las autoridades y todo preferí preferí mil veces que que me hicieran algo directamente a mí tenía que llevar a mi papá al forense porque mi padre todavía pudo haber llegado si no hubiera muchos trámites que hacer para que llegara una ambulancia o algo por el estilo pero definitivamente yo creo que la noticia la recibo en vivo ahora sí que en vivo y a todo color junto con mi madre junto con mi hijo y pues de ahí todo ya está dicho mi padre murió el 16 de diciembre del año pasado fue un infarto del miocardio entonces fue casi fulminante mi papá todavía tenía síntomas tenía sus manos todavía calientes todavía estaba morada estaba empezando a poner morado pero yo ya no pude hacer nada definitivamente ya no pude hacer nada después se le aviso a mi hermano Alejandro a mi hermana llegamos todos decidimos entre todos lo que lo que se iba a hacer y pues se le veló al día siguiente fue sepultado con mucha gente que lo quiso no esperábamos honestamente no esperábamos mucha gente pero sí muy sencillo muy humilde su su última morada pero con toda la gente que realmente lo quiso y lo apoyó estuvo con él hasta la fecha es un sentimiento que si te puedo decir que tengo culpa que tengo culpa porque quizás pude haber hecho algo quizás pero solo Dios sabe por qué hace las cosas y no me voy a oponer a los designios de Dios definitivamente lo que sí te digo es que es un tropezón y ahí es donde me atoré ahí me atoré tú me tocas a mi padre y yo sigo llorando y no por tener una máscara azul Blue Demon sí llora y Blue Demon señor también lloró eso quiero transmitírselo a toda la gente Blue Demon sí llora la irreparable pérdida para la afición mexicana deja una huella profunda en Blue Demon junior y su familia pero de mi padre yo creo que guardo mucho más enseñanzas todavía puesto que me enseñó ser responsable me enseñó ser profesional me enseñó ser una persona humilde una persona sencilla y gracias a él realmente donde quiera que esté yo sé que eres un ángel papá por lo que dejaste aquí en la tierra a mí lo que me enseñaste me ha servido mucho pero me ha faltado tu consejo es lo único que yo le le podría decir a mi padre ahorita gracias por lo que me enseñó pero sí me hace falta su consejo como hijo siempre me ha hecho falta su consejo a últimas fechas me ha hecho falta su apoyo aunque siempre lo tuve y ahora sé que lo tengo pero si te digo lo extraño mucho lo extraño mucho lo extraño mucho me hace falta y definitivamente creo que es una una parte muy importante de mí aunque él no está él sigue estando y es una parte muy importante de mí yo en lo personal como ser humano no como personaje yo no he podido superar la muerte de mi padre para ustedes público se murió Blue Demon falleció Blue Demon para mí falleció mi amigo mi compañero mi confidente mi maestro mi cuate y mi ídolo entonces en mi persona por eso dije que yo caí en un bache yo no he podido superar la muerte de mi padre yo llego aún a la casa buscándolo con la esperanza que todo sea un sueño con la esperanza de que al entrar al cuarto de mi padre voy a encontrarlo dormido como siempre llegaba yo a despertarlo yo no lo he superado ni creo que lo haya superado mi hermano ni mi hermana ni mis sobrinos ni mi hijo ni ninguno de la familia porque fue un ser humano excepcional Blue Demon Jr. se siente atrapado al no haber podido vencer en un mano a mano al más despiadado de sus contrincantes el tiempo me hicieron la pregunta en una preentrevista y me dijeron que cuál era la llave que yo he aplicado el cual el rival no se ha rendido y se le dije yo creo que fue el tiempo fue el tiempo porque hubiera querido más tiempo para poder salvar a mi papá y fue el tiempo para poder luchar contra una enfermedad la cual le estamos poniendo la llave no nada más yo hay mucha gente detrás de mi que le estamos poniendo la llave al cáncer y pues parece que se está rindiendo pero no podemos decir hasta que no diga ya me rendí hasta ese entonces podemos decir que la llave fue bien puesta ¿no? y el cáncer no lo he superado tampoco no puedo hablar de cómo se supera porque no lo he superado tampoco lo que sí puedo decir es que sí he luchado en contra de él y muchos niños y mucha gente se ha curado y eso me consta lo único que puedo comentarles sobre el cáncer es que habiendo voluntad habiendo voluntad y cariño hacia uno mismo amor hacia uno mismo puede uno superar la enfermedad no habiendo eso careciendo de eso de cualquiera de esas dos partes no va uno a superar la enfermedad tiene que haber voluntad y amor si definitivamente carece uno de eso no va uno a superar la enfermedad yo te digo como persona no he superado la enfermedad más estoy a punto de el día que eso pase lo voy a gritar los cuatro vientos y si así me desvivo porque mucha gente se cure y se han curado antes que yo gente que yo he conocido que yo le he ayudado y se ha curado antes que yo ese día voy a gritar voy a hacer una fiesta una pachanga no sé qué voy a hacer pero antes que otra cosa le voy a dar gracias a Dios a mi padre que son los que me están guiando a esto con la muerte de su padre y otro otro la continúa